No, no lo haría. No. No, porque sería algo extraño. No, porque no los conozco. Sí, para tener más amigos. No, jamás lo haría. Hoy voy a ir al parque, iré sola, usaré mi camisita corta y les contaré lo que voy a estar haciendo poco a poco. Cada vez que publicamos algo en una red social, perdemos el control sobre ese contenido. Aunque lo borremos, quedará registrado y cualquiera que lo haya visto puede hacer uso inadecuado de esa información. No publiquemos todo en las redes sociales, porque en internet no todos somos amigos. Infórmate, piensa y actúa. Para cualquier denuncia o asesoría, cuenta con nosotros. Llama a la línea gratuita y confidencial 133.